No, entonces no estás activada, ¿me entiendes? Tú debes aprender todo el esfuerzo del primero, el primero que acabas de hacer. Continúo todos los ejercicios, después, uno al final, habla. Seguimos, sobre el pique, sobre el pique y arriba vamos, dale. Vamos, ahí sobre el pique. Eso es, vamos, una. Ven aquí en diagonal así, mira. Dale, sigue, de mismo. Acá, búscala ahí, ahí. Ahí, eso es, vamos. Siempre acostumbrate a buscar la pelota, donde voy a acostumbrate a buscar la pelota adelante. Dale. Acá, vamos, ahí. Eso. Atrás no, atrás. Mucho riesgo. Dale, seguimos. Acá. Eso es, quedan cuatro. Dale, cuatro nomás. Las de arriba. Dale, vamos. Tres nomás. Dale. Tres. Ahora bien. Dale. Vamos. Hay. Dos, fue culpa mía. Seguimos. Dale. Vamos, no importa. Última. Acá. Pon el último ahí nomás. Dale. Dale. Esa tienes que saltar. Dale. Bajo. Bien. Gracias. ¡Gracias!